... ...y sí, estaba ahí, con su gran amigo Pascual. Es un relato escrito por niños que empieza en un programa, en Algudebar. Allí es el inicio de la historia, se continúa en cuatro centros seguidos... ...y luego el final acaba en Alcoriza, que es donde se cierra un principio, un desarrollo y un final. Para que ellos puedan vivir en una España en paz, en una España democrática... ...es muy importante que conozcan los valores que impregnan esa ley de memoria... ...que aprobó el Parlamento Aragonés, que son la concordia, que es la paz y que es la democracia. Estamos en el siglo XXI ya y todavía hay municipios que guardan recuerdos... ...de los vencedores de la guerra a través de los callejeros. Y por lo tanto vamos a trabajar muy pronto, muy pronto es ya estamos... ...o vamos a remitir inmediatamente cartas a los ayuntamientos. Ya lo ha hecho el propio gobierno de España para que en los ayuntamientos... ...que todavía quedan vestigios callejeros fundamentalmente o en monumentos... ...que recuerdan precisamente a los vencedores y que nunca recuerdan a los vencidos... ...esos callejeros se cambian, porque yo creo que en todos los municipios existen... ...personajes con suficiente enjundia desde el punto de vista histórico... ...desde el punto de vista cultural para que puedan llevar esas calles... ...sino los grandes generales o el dictador, que fue el causante de una guerra civil... ...que causó tantísimas muertes y que en estos momentos todavía en pleno siglo XXI... ...se siga recordando a los vencedores en detrimento de los vencidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!